Parece que fue hace como mucho ya, ¿no? Sí, siento que pasa... En este domo de no saber qué está pasando con el mundo. Este año 2020, 2021, que no se han sentido. Ajá. Siento que pasa, pero no pasa. Así es, como la película esta donde sale Jim Carrey. Que descubre que todo es una serie. Que todo el mundo está viendo una serie de su vida. ¿No la has visto? No recuerdo cómo se llama eso. Siento que es una película muy famosa. Haz de cuenta que hacen un contexto donde Jim Carrey es el protagonista y él está viviendo una vida como tal. Es como si alguien te hubiera contratado a ti para formar parte de algo que yo estoy haciendo en mi vida, pero en realidad toda la gente está viendo esto en directo en su televisión. Hay un público. Simón, hay un en vivo 24 horas de mi vida y toda la gente está viendo en el mundo, pero yo estoy encerrado en un domo gigante donde hay diferentes lugares a los que yo puedo acudir y toda la gente contratada que se relaciona conmigo pues está cumpliendo un papel que le están poniendo. Entonces, el director de la novela, en este caso, que sería una novela acerca de mi vida, está tratando de dirigirme a mí, el personaje principal, que en este caso es Jim Carrey, hacia donde él quiere que acabe la novela, ¿no? Entonces, se pone interesante la trama porque Jim Carrey descubre que todo está siendo manipulado para que él haga lo que el director quiere que haga, ¿sabes? Es un peliculón. ¿Qué película es? No recuerdo cómo se llama. Estoy seguro, si alguien sabe, ponganlo en los comentarios, pero estoy seguro de que es una película muy famosa. Quiero saber qué película es porque no me suenan ni madres. Está en Netflix, está en Netflix. De hecho, Jim Carrey me gusta mucho. Hay gente que le gusta más de actor de drama que de comediante, pero a mí se va a hacer un monstruo, la neta. Que ahorita ya lo escondieron porque hizo sus actos en contra de la industria de Illuminati. Y ya lo mutearon, que estuvo muy raro eso. O sea, que llegó... Fallon, es que lo han visto, creo, con Jimmy Fallon. Que llegó y... Empezó a hacer de qué, así. Haciendo señas de... Ajá, sí, señas de... O diciendo hate hacia la industria. Y Jimmy Fallon decía de que, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que acabas de hacer? O sea, como que Jim Carrey venía tirándole hate. Y se apaga la transmisión. Ajá, no se apagó. Pero fíjate que en los comentarios de esos videos dice la gente, testimonio, que no hay... O sea, que en realidad en el evento, en el... ¿Cómo se dice? En el late night show. Nadie se reía de lo que estaba diciendo Jim Carrey. Que todos estaban de qué impactados. Y en el video pusieron risas falsas. ¿El late night ya lo hacen sin público? Perdón, ya sin grabar, sin grabar, pues. Fue hace mucho rato eso, madre. ¿Qué su madre? Ajá. Dejen las drogas, muchachos. Dejen las drogas y corran de la industria. Bueno, háganme lo que quieran, pero no vayan a programas en vivo. Drogas. Sí, pero... Igual, háganme, no pasa nada. No lo sabía de ese dato. Sí, la gente está muy perturbador. Muy perturbador. Y yo pensé que andaba muy al tanto este güey porque volvió al cine por la película de Sonic. Hizo el villano. Ah, sí, es cierto. Y dije, ah, pues este güey volvió después de... Después de que en 2015 haya fallecido su novia. Sí, hasta tiene una historia muy trágica. Sí, o sea, puros altibajos este güey. Digo, qué bueno que se mantiene a flote haciendo las cosas que le gustan hacer. Como arte, también empezó a dibujar un montón. ¿A poco sí? Empezó a hacer... Sí, empezó a hacer... Ahorita ya las hace más digitales, pero él empezó pintando. No hay un documental de su vida, güey. Un documental de su vida, no sé. Debe haberlo. Ahora que buscarlo. O sea, me está diciendo un chorro de cosas que no sabía, güey. Sí, sí. De hecho, lo sigo en Twitter por lo mismo porque hace mucha ilustración, mucho dibujo político, con carácter político, diría yo. Ah, ok. Crítica social, pues. Sí, crítica social o autorretratos de algún estilo. De hecho, Antonio García Virán, que no sé si sepas quién es, es un crítico de arte en YouTube. Bueno, no. Él es maestro, pero tiene su contenido en YouTube acerca de todo el tipo de arte, hablando de Leonora Carrington, de Picasso, de todos los artistas conocidos. Hace análisis de... Sí, análisis de todo, analíticas, etc. Él habla acerca de Jim Carrey en uno de sus videos y le da, por así decirlo, un visto bueno a lo que hace como artista. Ajá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!